Inuyasha es un anime con el que seguramente muchos de nosotros crecimos. Se caracteriza por una justa medida de acción, humor y romance, con personajes interesantes y de personalidades diversas. Posiblemente por ser un shonen y estar ilustrado por una mujer especializada en el shoujo y las comedias románticas, la historia nos muestra un romance desde un punto de vista bastante neutral, por así decirlo. Es decir, a gusto del público masculino y femenino por igual. Algo mucho mejor que la mayoría de anime shoujo que se reducen a algo así. Soy un hombre guapo y perfecto. Solo pienso en ti y vivo por y para ti, porque eres única y especial. Bah, como las cursis canciones románticas o algunas películas de Disney, digamos. Inuyasha nos muestra el romance desde una perspectiva un poco más realista, comprendiendo que hacia la perfección el comportamiento y la forma de pensar de las mujeres y los hombres que comparten un vínculo, en términos generales, por supuesto. En este video me enfocaré principalmente en Ahome Inuyasha, pero cada tanto hablaré de los demás. Así te presento las 5 cosas que hacen de Inuyasha un anime de romance excelente. Hoy en día está muy de moda el discurso del feminismo moderno, así que es muy probable que pienses que los celos son intrínsecamente malos, que toda persona celosa es tóxica y peligrosa y debes alejarte de ella. Esto por supuesto no es verdad. No hay que confundir los celos normales con los patológicos. Los primeros son un sentimiento totalmente natural e inevitable, mientras que los segundos llegan a un extremo enfermizo, suponiendo un peligro para quienes lo sienten y quienes le rodean. Como el amor, la tristeza y el odio, los celos son un rasgo de la condición humana, un sentimiento que solo está mal al extremo. Y la serie nos muestra los celos de una manera bastante realista, similar a como generalmente los muestran hombres y mujeres en la vida real. En el caso de Inu, él tiene una personalidad agresiva y violenta, tanto así que muchas veces Ahome necesita de su conjuro abajo para poder tranquilizarlo, ya que suele ser un chico muy infantil y caprichoso. No obstante, vemos que los celos de Inu y Asha son consecuencia del amor que siente por Ahome, del deseo que tiene de protegerla y cuidarla. Él nunca la vio como un objeto de su propiedad, jamás se mostró violento ni se desquitó con ella por ciertos comportamientos que le disgustaban, como otros personajes masculinos que descargaban su frustración con la chica en otras series. Más bien se molestaba con aquellos que le faltaban el respeto como mujer y persona. Por ejemplo, cuando Miroku le pide un hijo a Ahome y Inu y Asha se pone frente a él amenazándolo con que si le hacía algo lo haría a pedazos, y cuando Koga aparece para coquetear, su reacción agresiva hacia él se da por como la molesta, ya que evidentemente Ahome no siente interés por él. En el caso de Ahome sus celos fueron manifestados de una forma mayormente femenina, sufrir en silencio y luego darse cuenta de que no podría ser nunca el amor verdadero de su amado Inu y Asha. En un momento del manga incluso llega a desear la muerte de Kikyo para que Inu y Asha se olvide completamente de ella y pase a ser la única en su vida, pero como sabía que Inu nunca dejaría de amarla, quiere alejarse de él. Más tarde, sin embargo, se da cuenta de cuánto lo ama y de lo mal que le haría alejarse, así como también cuánto ama Inu a Kikyo y lo triste que lo haría perderla. De forma muy madura, ambos aceptan sus diferencias y se dan cuenta de que nadie es dueño del otro. Con Miroku y Sango se percibe algo similar. Miroku es un mujeriego y está tras toda mujer bonita que se le cruce, lo que claramente a todo el mundo le disgusta porque está mal, pero a pesar de esto, la exterminadora siente un gran amor por él, por ende se molesta con esta actitud infiel del monje. Los celos tóxicos son mostrados únicamente por Naraku, el antagonista, quien al percatarse de que no podría ganarse el corazón de Kikyo, busca separarla de Inu y Asha para luego matarla, el clásico posesivo que cree que una mujer le pertenece a él y a nadie más. La escena en la que Kikyo tiene que usar un cuchillo para zafarse de Inu y Asha solamente existe en el anime, en el manga la deja ir después de un abrazo. Koga aparece por primera vez como un enemigo, secuestra a Aome por su capacidad de percibir los fragmentos y posteriormente comienza a sentir algo por ella. Su amor nació cuando él quiso obligarla a ser su mujer y Aome reaccionó como cualquier chica con los pies sobre la tierra reaccionaría ante un hombre así. ¡No, no, no quiero que me toques tonto! Por eso dije que siente algo, porque en realidad Koga quiere a Aome solo por haberlo rechazado. Es un capricho por haber dañado su ego, digamos. Pese a todo, Koga se muestra siempre atento con Aome, hace todo por ella y trata de cogerla, digo, protegerla. Pero Aome aún así lo ve como un amigo, pues confía más en Inu y Asha, ya que conoce tanto sus virtudes como sus defectos y no finge ser el hombre que ella quiere que sea. Sin embargo, Inu y Asha siente celos, no le agrada a Koga porque sabe que se muestra interesado en su amada, lo que genera una fuerte rivalidad entre ambos. Y lo curioso es que todo esto está científicamente comprobado, pues por lo general los machos compiten entre sí para ganarse la aceptación de la hembra. Lo que se respeta de Koga es que cuando Aome por fin se queda con Inu y Asha y rechaza al lobo, este último acepta su decisión sin objeciones, lo que demuestra su madurez y el respeto que le tiene a ella. Pese al amor que siente Inu y Asha por Aome, el muy tonto no puede sacarse de las cabezas a Kikyo, el que entendió entendió. Aún cuando Kikyo mostró repetidas veces que ya no siente interés por él, Inu y Asha continúa tras ella cual perro faldero, y ésta a veces se aprovecha de estos sentimientos para manipularlo a su antojo. Que el hombre siga tras la ex cuando ésta ya no siente absolutamente nada de lo que sentía es algo muy común, incluso está avalado por la ciencia. Esto claramente le molesta a Aome, pues la hace sentir como la segunda opción, y es ahí donde entra el otro. Hoyo es un chico de su época que siente mucho cariño por Aome y lo demuestra muchas veces al invitarla al cine, al preocuparse por su salud, etc. Para Aome, sin embargo, es algo así como un amigo, el hombre que necesita pero no el que quiere, es decir, no siente deseo alguno por él, lo ve simplemente como un amigo atento que puede darle lo que Inu y Asha no le da. Ella está interesada en Inu, el chico que a pesar de su carácter molesto se preocupa, la protege, la ayuda y la acompaña en sus peores momentos. Y esto también está avalado por la ciencia, a las mujeres les gustan más este tipo de hombres. Como cada uno se muestra frente a sus cercanos con respecto al otro, también es bastante realista. Está comprobado que las personas expresan su conducta de una forma u otra según el entorno. Digamos, si están con su pareja y sus padres están cerca, no actuarían igual que estando en la intimidad. En caso de Inu, aun cuando es obvio lo que siente por Aome, él no lo dirá abiertamente frente a sus amigos. Sin embargo, a solas mostrará preocupación e interés, pero no le gustará que los demás lo vean, pues siente que está mostrando su vulnerabilidad. Aome, por otra parte, hablará mucho sobre su pareja con sus amigas, creando toda clase de ideas positivas y negativas en ellas. Al principio tenían una pésima idea de lo que era el novio de su amiga, pero eventualmente les resultó agradable, pues en el fondo no es un mal chico, solo es un poco inmaduro. Además, la familia de Aome confía mucho en Inu y lo reciben en su casa como si fuera parte de la familia, principalmente su hermano pequeño, quien lo ve como un hermano mayor. Quizás el punto más polémico para los idealistas, pero las personas realistas saben que las discusiones de pareja son inevitables. Y en lo que respecta a este tema, Rumiko supo mostrarnos discusiones de pareja bastante naturales en este manga. Inu y Aya es bastante caprichoso y rebelde, es verdad, pero Aome no es precisamente una santa tampoco. Ciertamente es una mujer con muchísimo carácter, es osada y segura, nunca se quedará callada cuando algo le molesta, lo cual me encanta. Ese es el tipo de mujer que me gusta. Sin embargo, su defecto es que tampoco reconocerá sus errores cuando los comete, siempre él tendrá la culpa de todo, mostrando así su peor cara, lo histérica y caprichosa que puede ser cuando algo no le gusta. En ambos hay una química chocante cada vez que discuten, ya que los dos son de personalidades fuertes y muy orgullosos, pero siempre sale victoriosa Aome porque como mujer tiene la última palabra. Literalmente, la tiene. En ocasiones discuten por estupideces y sus amigos lo reconocen, aunque sabiendo sus edades podemos entender el por qué. Otras veces, sin embargo, las discusiones están bastante justificadas. Por ejemplo, la vez que Aome fue secuestrada por los hombres lobo, quienes la mantuvieron cautiva y terminaron creando un vínculo con ella. Es entendible que Inuyasha se moleste en ese momento, o sea, ¿cómo es posible que ella se preocupe tanto por el hombre que la secuestró? Y para el colmo, Inuyasha no quería aceptar su responsabilidad en la pelea, consideraba que ella tenía toda la culpa y que debía disculparse. Aún así, creo yo que Aome se equivocó al gritarle. Lo que debió hacer es mantener la calma y explicarle, Mira pelotudo, no pasó nada entre Koga y yo. Si no me crees es tu problema. Y ahora, por Gil, no me tocas ni un pelo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! Muy bien, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se olviden de dejarme un comentario, un like, compartir el video y suscribirse al canal. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter y principalmente Instagram, que se encuentran en la descripción. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.